Los vecinos del pueblo de la frontera saludan cariñosamente al príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón, que presenció la última fase del supuesto táctico Cuenca II, llevado a cabo en los límites de las provincias de Cuenca y Guadalajara por una brigada de paracaidistas con base en Alcalá y una unidad del ejército de tierra con base en Colmenar. Después de saludar a las tropas, don Juan Carlos de Borbón montó en un helicóptero para presenciar desde el aire el desarrollo de la última fase de la operación, consistente en un movimiento de rastrilleo por dos banderas de paracaidistas a través de la sierra de Bascuñala, con objeto de sorprender, cercar y hacer prisioneros a distintos grupos de guerrilleros. El príncipe de España presenció también diversas fases del abastecimiento de las tropas por vía aérea en el centro logístico, situado en la localidad de la frontera, donde igualmente fue explicado por el mando el desarrollo de la operación. Finalmente, siguió con interés una serie de saltos de exhibición, con apertura manual del paracaídas, al final de los cuales felicitó cordialmente a los participantes en los mismos. ¡Gracias!